¡Hola! Bienvenidos a Cefanaya Services, Easy Way to Learn Español. Hoy vamos a aprender cómo hacer sentencias simples con cuatro diferentes verbos. ¿Estás listo? ¡Vamos! Estas cuatro verbos con sentencias fáciles. El verbo vivir, ir, venir, usar. To live, to go, to come, to use. ¡Vamos! Ok, tenemos el verbo vivir. Por ejemplo, ¿en qué ciudad vives? Vivo en la ciudad de Madrid, España. Vamos a ver su conjugación. Yo vivo, tú vives, él o ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Muy bien. Por ejemplo, ver to go, verbo ir. ¿A dónde vas? Voy a la playa. O yo voy a la playa. Veamos su conjugación. Yo voy, tú vas, él va, o ella va, o formal, usted va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Muy bien. Ahora, inténtelo tú. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros. Muy bien, vivimos. Vosotros vivís. Muy bien. Ellos viven. Ok, otra vez con verbo ir. Yo, muy bien. Tú, muy bien. Él, muy bien. Nosotros, correcto, vamos. Vosotros vais. Ellos van. Muy bien, excelente. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad. Yo vivo en la ciudad. Tú, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Ah, excelente. Muy bien. Ahora, notice here on where to go, verbo ir. Yo digo, I'm going to the gym. Yo voy al gimnasio. Hmm, what is that? Ok, let's take a look. In Spanish, the word ir is almost always followed by a. For example, I'm going to the beach would be voy a la playa. If the noun that follows the a is a masculine singular, as in el gimnasio, for example, you must combine the two sounds of a and el into a single sound, al. A plus el equals al. For example, if you wanted to say you were going to the gym, you would say voy al gimnasio. Voy al gimnasio. Not voy a el gimnasio. Is that clear? If you have any doubts, please leave your comment in the section below. Muy bien. Por ejemplo, nosotros. Nosotros. ¿Quién es nosotros? Por ejemplo, mi esposo y yo vivimos en un apartamento. Nosotros vivimos en un apartamento. In Spain, apartments is also called piso. Piso. Vivimos en un piso. In other Spanish speaking countries, piso is actually floor. So, I know, it's a little bit like this. Now, what about ir? Ellos van al concierto. Concierto, notice. Because van a, right? But because el concierto is masculine, the A plus the L combine and becomes al. Ellos van al concierto. Muy bien. Now, would you try to go into an adventure? Try to make sentences with this. Intenta hacer oraciones agregándole algo. Si tienes alguna duda, if you have any doubts, or if you want to know anything particular, let me know in the comment section. ¿Ok? Vale. Ahora. Ver to come. Venir. Yo vengo. Tú vienes. Él. Ella viene. Nosotros venimos. Vosotros venís. Muy bien. Ellos vienen. Ok, now, there's a few points here. Venir can usually be translated as to come, whether it is used to mean coming from a place or to have a certain quality. Venir can be used with jerunes, like ing, right, continuous, to indicate a continuous action. And the reflexive, venirse, can be used to emphasize the origins of where someone is coming from or to emphasize the suddenness of an action. ¿Ok? And now, let's go with that again. Yo vengo. Tú vienes. Él viene. Venimos. Venís. Vienen. Vale. Ahora el verbo usar. Ok. Deber usar can be used in most contexts when you would say to use in English. However, usar can also mean to wear or to be in style, in fashion or out of fashion. For example, if you say, oh, don't, that is not in use anymore, it's out of fashion. Se podría decir, eso no se usa. Eso no se usa. ¿Vale? Ok, vamos a conjugarlo. Yo uso. Yo uso. Tú usas. Él usa. Nosotros usamos. Vosotros usáis. Y ellos usan. Muy bien. Now, let's take a look. Por ejemplo, ellos vienen de Venezuela. They come from Venezuela. That country, right? Ellos vienen de Venezuela. Now, if I'm talking about myself, I could actually use this in an example. Yo vengo de Venezuela. Because that's where I come from, right? Ahora, usar. Yo uso un lápiz para escribir. Yo uso un lápiz para escribir. Now, let's say if you don't use a pencil, you use a pen. Well, yo uso o, I can say, tú usas un bolígrafo para escribir. Ok, let's see one more we can hear. Ok. Well, somebody's going to the beach and you want to go with them. Ok. Yo vengo a la playa contigo. I'm coming to the beach with you. Yo vengo a la playa contigo. Well, excellent. What about this one? Él o ella usa el coche para ir al trabajo. Él usa el coche para ir al trabajo. Ok. ¿Usas el coche para ir al trabajo? Alguien puede decir, a lo mejor, no, because I take the underground. I'll go on a bicycle. I'll go walking. ¿Vale? Ahora. ¿Tengo que hacer una llamada? ¿Puedo usar tu teléfono? ¿Puedo usar tu teléfono? If you want to ask someone, can we use, in this case, a teléfono? But, can we use a toilet? ¿Puedo usar el lavabo? For example. ¿Puedo usar tu teléfono? Sí, claro. Of course. Here you have it. Ok. Now, let's review the verbs. Vivir. Yo vivo en un apartamento. Tú vives en la ciudad. Él vive en Barcelona. Nosotros vivimos en Madrid. ¿Vosotros vivís en el campo? The countryside. Ellos viven en un apartamento. Right. Ir. Yo voy al gimnasio. Tú vas a la oficina. Él va a la playa. Nosotros vamos al concierto. Vosotros vais de vacaciones. Ellos van al gimnasio. Ah, muy bien. Can you catch all the sentences I'm saying? You can write them down. Ah, ok. Hallelujah. Ok, venir. Yo vengo. Tú vienes. Él viene. Nosotros venimos. Vosotros venís. Ellos vienen. Ellos vienen a la playa con nosotros. Muy bien. Yo uso. Tú usas. Él usa. Nosotros usamos. Vosotros usáis y ellos usan. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿te ha gustado la clase? ¿Tienes alguna sugerencia? No te olvides de suscribirte. ¿Vale? Ahora, how do you say she goes to the gym in Spanish? How do you say she goes to the gym? That's a little bit of exercise for you. Muy bien. Well, that's all for now. Thank you for watching. Gracias. Si quieres tener una clase personalizada conmigo para mejorar tu español, no dudes en ponerte en contacto conmigo. ¿Ok? If you're willing to... If you're interested in personalized classes because you want to improve your Spanish or you want to learn a particular thing, please do not hesitate to get in contact with me. Muy bien. Gracias a Unisera Pond for this amazing artwork. Y no te olvides de suscribirte, darle a like y compartir. ¿Ok? Así que hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bye for now.